Mi alma bonita, hoy los ángeles traen para ti un mensaje de parte del arcángel Miguel, él quiere entregarte las siete llaves de la abundancia, las mismas que le fueron entregadas al Rey David, las mismas que le dieron el éxito y la gracia a los ojos de Dios. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Solo tienes que estar con la mente y el corazón abiertos y receptivos a recibir todo lo que ya tiene tu nombre, pues Dios, el Creador, tiene un billón de sueños para ti. Si eres nuevo en el canal, quiero que sepas que no estás aquí por casualidad, sino que fuiste guiado hasta aquí por tus guías espirituales, pues tu alma necesita este mensaje para avanzar en este camino que se llama vida. Recibe este mensaje aquí y ahora, pues en todo lo que se te va a revelar está tu nombre. Comenzamos. Amados seres de la tierra, hoy, en este sagrado instante, te traemos un regalo divino de abundancia y amor enviado por el Arcángel Miguel, el protector de la humanidad y guerrero de la luz. En el silencio de la noche, cuando las estrellas iluminan tu camino y la luna brilla con su suave resplandor, recibe estas siete llaves de la abundancia, que te abrirán las puertas de la prosperidad y la realización de tus más profundos anhelos. Dios tiene muchos sueños para ti. Hoy presta atención a tu alrededor, pues este mensaje está siendo guiado por el búho. Si te lo encuentras o lo ves, ten por seguro que somos nosotros sobrando a tu alrededor. Créeme cuando te digo que tenía que ser así, pues así está escrito, ese búho es un mensajero divino, que quiere que sepas que estás siendo guiado por nosotros a recibir lo que mereces. El búho, con su visión aguda, te guía hacia el conocimiento interior y la conexión con el mundo mágico y espiritual. Ellos son los custodios de estas llaves sagradas, de estas siete llaves que serán entregadas a ti una por una. Amado mío, hoy estás destinado a recibir esta gratificación del Arcángel Miguel, pues hoy el universo abre para ti siete puertas selladas con tu nombre. Tú eres el encargado de romper cada sello, no tengas miedo, estamos contigo en este camino. Cierra los ojos y extiende hacia adelante la mano del corazón, tu mano izquierda, estamos depositando la primera llave, una llave muy hermosa, la llave de la fe. Con esta llave, el Arcángel Miguel te infunde coraje y confianza, estás recibiendo toda la fortaleza que recibió el Rey David en su tiempo. Cree en ti mismo, en el poder divino que te guía y en tu propósito en la tierra. La fe te da la fuerza para superar cualquier desafío. Seguimos con este ritual de entrega para ti. Quiero que sepas que eres muy querido por los tuyos, eres el unificador divino de tu familia y amigos y eso nos alegra el corazón. Ahora te entregamos la segunda llave, estás abriendo la puerta de la gratitud y con letras dorada y muy grande está escrito tu nombre en arameo antiguo. La gratitud te permite abrir el corazón a la abundancia, el tuyo y el de ocho billones más. Pues siempre ten presente expandir tu gratitud por todo el universo, ahora mismo se está multiplicando todas las bendiciones en tu vida y en la de los tuyos. Te estamos entregando ahora la tercera llave, esta recibe la con la mano derecha, esta llave está abriendo la puerta de la claridad y de la iluminación. La claridad es la luz que ilumina tu camino. Define tus deseos con precisión y visualízalos con detalle. La claridad te ayudará a atraer lo que deseas con mayor rapidez y eso es algo magnífico. Quiero que sepas que esa claridad que estás recibiendo con esta tercera llave la vas a necesitar próximamente, pues una situación se presentará inesperadamente y necesitarás mucha sabiduría divina. Cierra los ojos lentamente y recibe la cuarta llave, te la estamos depositando suavemente en las dos manos, pues esta llave es muy querida para nosotros, es la llave de la compasión. La compasión te envuelve en un manto cálido y ligero. Sé compasivo contigo, pues en ocasiones te juzgas deliberadamente y eso no está bien. Sé compasivo con todos, con toda criatura que respira y que tiene vida, pues la creación en toda la extensión de la palabra es la obra perfecta de Dios. Y nos hace feliz ver cómo la disfrutas. La quinta llave es hermosa, es una maravillosa obra divina y nos pléis depositarla en tus manos, con ella abre la puerta de la acción, la puerta del presente, la puerta de la hora. Sabemos que tienes los pies bien puestos en la tierra y eso nos enorgullece. Arcángel Miguel quiere decirte que esta quinta llave es poderosa y no debes subestimar su poder, pues de ella dependerá tu futuro próximo. Recuerda la acción es el motor impulsor de tus sueños, no te detengas en la inacción, toma medidas concretas para manifestar tus intenciones. Sabemos que eres un ser de luz bendecido en todo su esplendor y harás buen uso de las siete llaves del rey David que se te están siendo entregada aquí y ahora. Mira la sexta llave, mira cómo brilla, cómo resplandece, esta es la llave de la generosidad. Sé sabio en el compartir, pues todo lo que das con voluntad y en amor siempre te regresará multiplicado. La generosidad crea un flujo constante de energía positiva en tu vida. A medida que das, recibirás en abundancia. Hazlo siempre desde el corazón y siempre sin esperar nada a cambio, pues ahí es donde está la magia, ahí es donde está el verdadero secreto divino de la prosperidad. Ayuda siempre al prójimo y si no lo conoces también, no te lleves por prejuicios, sentencias, creencias, credos establecidos para limitar, no dejes que nada de eso se interponga en tu camino del bien, no dejes que una raza, un idioma, una religión, una forma de pensamiento diferente te impidan llevar tu propósito generoso de ayudar al mundo, a la tierra, a los animales, a todo el que necesite de ti. Muy pronto se pondrá a prueba tu generosidad, así que querido mío te mando sabiduría y amor para el discernimiento. Aquí está la séptima llave, siente su metal tocando tus manos, agárrala con las dos manos, pues las manos juntas unifican y expanden cualquier intención, esto último no lo olvides. La llave de la paciencia te enseña a esperar con gratitud y confianza. Sabes que la abundancia llegará en el momento divino. La paciencia es el puente que conecta el presente con un futuro próspero, con eso que esperas, con eso que ya lleva tu nombre. Ya tienes las siete llaves de David en tus manos, la mereces pues eres un ser benevolente, amoroso y compasivo y estás destinados para grandes cosas, aunque a veces dudas de ti. No dejes que las opiniones ajenas te hagan sentir menos, por favor no le cedas tu poder a otros. Si supieras el poder y la luz que llevas dentro, no te menospreciarías tanto, nosotros lo vemos. Recuerda estas llaves han sido entregadas por el arcángel Miguel como un regalo necesario para ti y vienen acompañadas por la fuerza espiritual del búho como animal de poder. La sabiduría es un aliado en estos tiempos turbulentos. El amor es la clave de todo. Este mensaje termina aquí querido mío, recíbelo con los ojos del corazón y mantén tu mente abierta a nuevos cambios que se avecinan. Te cuento una última cosa amado mío, si los 8 billones de personas que están en la tierra tuvieran siempre pensamientos de amor y gratitud por todos y por todo, el mundo de hoy en el que vives sería totalmente diferente. Un consejo con mucho amor para ti, querer es poder, no lo olvides. Te mandamos un abrazo de luz. Si estás aquí y ahora escuchando esta despedida, es porque resonaste y vibraste alto, te sentiste identificado y guiado a escuchar este mensaje de los ángeles. Si eres nuevo en el canal, créeme que no estás aquí por casualidad. Tus guías espirituales te trajeron aquí con un propósito, pues el universo está lleno de hermosas sincronías y tú ahora eres una de ellas. Te animo a que lo compartas con tus amigos, familiares y en tus redes sociales y así vamos impulsando este mundo espiritual. Deja un hermoso comentario cargado de lindas vibras y buenos deseos. Recuerda que eres un ser de luz poderoso y lleno de amor y estás viviendo una experiencia humana, así que haz que valga la pena para ti y para todos, tú siempre puedes ser la diferencia. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!